Con los vendedores estacionarios que están afuera y se les va a colocar una placa, como esta, para que haya aquí identificado quién va a ser el responsable de ese puesto. Para comenzar un proceso de ordenamiento del centro de la ciudad de La Ceiba, el área verde de la carretera CA13 y el mercado San José, a partir del próximo miércoles 1 de junio las actividades de la alcaldía ceibeña comenzarán a levantar un censo de cada uno de los vendedores estacionarios en su primera fase. Una base de datos actualizada y se les invitó para que ellos acompañen este proceso, también se les dijo a Derechos Humanos que acompañe el proceso, para que sea hecho con transparencia y lo importante es que cada un puesto no pueda tener, o sea, una sola persona, un solo puesto, ¿verdad? Porque muchas veces se ha hecho un gran relajo donde una sola persona tiene muchos puestos y eso no puede ser, ¿verdad? Hay muchos otros seisveños, consideramos que tenemos que ordenar un poco la ciudad para que tenga una mejor vistosidad, y que podamos darle un mejor servicio tanto a la gente que visita los mercados como a la misma gente que los opera. En tal sentido, este viernes una comisión de las diferentes asociaciones de locatario, actores municipales y el CONADE discutieron por varias horas el ordenamiento que se pretende desarrollar a corto, mediano y largo plazo por la alcaldía. Al final, pues quien gane sea en sí tanto los vendedores, la corporación municipal y la ciudad completa, ordenándose debidamente todo este sistema que hay, los problemas que se vienen arrastrando y que tenemos que buscarle una solución de manera conjunta. Nos ha pedido el señor alcalde que participemos en este proceso de censos y nosotros estamos anuentes, lógicamente, atendiendo también las peticiones que tienen las dos organizaciones de asociaciones de vendedores. Además, será fundamental el emblocamiento de todos los vendedores estacionales ambulantes en cada uno de los procesos que va a ejecutar la corporación municipal en el ordenamiento del mercado y el centro de la ciudad. Aquí la pelota ahora es de nosotros, de que nosotros podamos reunir a nuestra gente y hacer todas las gestiones para estar acompañándolos el miércoles y hacer el censo, juntamente y acompañados. Algo de lo que sí se tiene en claro es, si nosotros no fuésemos al censo, el censo no estaría bien hecho, porque la municipalidad no tendría una buena información, porque nuestra gente no le da información si nosotros no autorizamos. Para Tener Noticias, les informamos, seguimos en cámaras. Rona Hernández.